La mañana está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Y el día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la piedad del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Muchas felicidades Emi Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Quisiera ser suecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Con jazmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Me enamoré de ti Tan de repente Tienes otro país sin salida Pero soy que no soy de amor todavía Te convertiste en dueño, te convertiste en dueño Me enamoré de ti Y de repente Te convertiste en dueño Tu forma de besar que me ha embrujado Hoy en ningún lugar que he sido tan feliz como a tu lado Conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida A mi ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres o me engañas Porque te llevo amor de mis amores Como ya he acabado, como ya he acabado en mis entrañas Que tiene tu mirada, tu forma de besar que me ha embrujado Hoy en ningún lugar que he sido tan feliz como a tu lado Conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida A mi ya no me importan tus errores Te convertiste en dueña